¿Carlos Jiménez de la C4 expuesto con audios en plena corte? ¿Palazuelos logra encerrar a un estafador? ¿Peso Pluma cancela más fechas? Todo esto y más en Noticias Irrelevantes. Y empezamos el show de hoy con Carlos Jiménez de la C4, que si no conoce a Carlos, es un periodista que se enfoca en crímenes, exponer a criminales y siempre anda informando acerca de lo que está pasando en diferentes ciudades. Pero él está en el foco de la farándula, o del chisme, podríamos decirlo, por otra cosa, ya que ha surgido un audio que fue escuchado en una audiencia del año pasado, en el cual se escucha pelear con su expareja. Pero el audio salió a la luz, yo lo vi específicamente en el show de Jorge Carvajal ayer. La verdad sí está un poquito pesado, ya que en el audio podemos escuchar como una pareja empieza a pelear. Y mientras la pelea continúa, los tonos de voces, las amenazas incrementan con la variedad, que es algo común en términos de cuando estás un poquito alterado o te sientes a lo mejor despreciado. Aquí les dejo un pedacito del audio. Yo no venía a discutir. Yo tampoco. No, es que yo no. Solamente que estaba pidiendo una razón. Yo no quiero esta plática, no me parece, no me gusta, no me va a llevar a nada. No te lo mereces. Ya lo tienes. Oye, no me... No te lo doy nada. Y hazte como quieras. Si es que si te pasa algo, si la unión te encuentra o sabe la dirección de tu mami, y atende contra ti o contra tu mamá, ya no tienes seguro de haberse que ser un pedacito mayores. Y podemos escuchar que más que nadie es la expareja, la mujer que está siendo la más alterada, la que dice más cosas, la que grita más. Se nota que ella sí tiene mucho resentimiento hacia Carlos. Pero también recuerden que esto nada más es un lado de la moneda. No podemos juzgar una relación simplemente por un audio. Y igualmente si el audio estaba siendo grabado por Carlos, seguramente también podemos especular que pues pudo haber sido una trampa, ¿no? Para pues hacerla quedar mal. No sabemos, es especulación. Y pues obviamente cuando tu relación es expuesta de esta manera, no es agradable, ¿no? Porque estás exponiendo una parte muy privada de tu vida. Y hasta ahorita Carlos no ha hecho ninguna declaración, no ha salido decir nada. Entonces también estamos a oscuritas. También puede ser que pues si este procedimiento sigue legal, pues a lo mejor no está permitido decir o comentar nada acerca del tema. Pero déjame saber tú qué opinas del audio de Carlos, de la expareja, de este pues enfrentamiento que tuvieron. Tú quien crees que pues tenga razón o quieres más detalles, déjame saber todo lo que opinas en los comentarios. Y luego, el estafador de las estrellas ha caído. ¿Y quién es Manuel N? Pues Manuel N es un presunto delincuente o estafador que aparentemente ha estafado a más de 50 personalidades del medio artístico. Entre ellos, Michelle Viet y Belburro Van Ranking. Roberto Palazuelos fue el que inició todo pues esta investigación acerca de este señor. Ya que Roberto alega de que Manuel N le robó 600 mil pesos después de que él se acercó a Palazuelos para pues promoverlo y contratarlo en un evento. En el cual después de que el evento fue contratado, Palazuelos hizo el evento. El dinero fue transferido a Manuel N y después de esto Manuel N nunca le contestó el teléfono. Entonces está alegando que nada más usó su imagen para robarse el dinero y pues Manuel N ha sido detenido. Exactamente no sabemos cuánto dinero se ha robado o alegadamente de otros artistas. Palazuelos después de que este señor fue detenido pues ha tratado de que más personas que han sido afectadas por este señor salgan a denunciar. Y de hecho Palazuelos sacó un comunicado ayer después de que este señor fue arrestado. Manuel N lleva muchos años estafando a muchas actrices y compañeros míos del medio artístico y lamentablemente siempre se ha salido con la suya. Entre ellos yo fui uno de los agraviados, sin embargo olvidó que yo soy una persona que persigue la justicia hasta sus últimas consecuencias y cree en el estado de derecho. Lo que causa resultados como este, mismo que busqué no solo por mí sino también por mis compañeros del mundo artístico que también fueron estafados. Entonces también se está diciendo que pues si el señor le paga a Roberto Palazuelos puede salir de la cárcel. Pero también por eso Roberto Palazuelos está tratando de que la gente salga a denunciar para que pues no se salga con la suya y al menos pues pague lo que debe. Pero ya que este señor fue detenido no dudo que más personas o artistas salgan a contar sus experiencias con este señor y pues ya veremos qué pasa cuando pasa. Pero déjame saber tú qué piensas acerca de esta historia en los comentarios ya que me encantaría saber tu opinión. Y luego, ¿Wendy deja plantado a Juan Osorio? Pues Wendy Guevara ha comunicado en sus redes sociales, en un en vivo, que pues después de ganar la casa de los famosos ya ven que pues Juan Osorio fue uno de los primeros que se apuntó a pues hacerle una novela, a tener funciones con su hijo Emilio Osorio y realmente empezar a exprimir la fama de Wendy. Y pues saliendo de la casa todos pues pensábamos que sí iba a pasar porque se tomaron foto, había un chingo de pues de prensa acerca de todo lo que estaba pasando, que ya estaba firmada y que no sé qué y que ya tenía protagónico y quién sabe cuánta madre. Y pues han pasado varios meses y pues al parecer Wendy se rajó. O sea, Wendy ha dicho en sus redes sociales, en un en vivo, que siempre no, que no le interesa realmente salir, pues más bien mudarse a México y hacer todas estas novelas, todos estos teatros que le estaban proponiendo, ya que ella prefiere quedarse en León y seguir con su show de las pérdidas con sus amigas, ya que ella pues comenta que es lo que le ha generado a dinero, lo que le ha generado fama y pues quiere quedarse en sus raíces, no salir de su status quo, de su zona de confort y pues aparentemente ha dejado a Juan Osorio plantado y pues no vamos a tener novela. No podemos dejarnos otras las pérdidas de hacer los shows que hacemos, los eventos que hacemos de ir a un teatro, de ir a un antro y cosas así, porque es lo que nos ha mantenido y nos ha dado mucho y que la gente no lo ha agradecido y que le gusta. Si yo me encierro también en lo de la novela, yo me voy a encerrar tres meses, tres meses y estudiando. Pero también eso, porque yo les voy a decir algo, yo también tengo que tener mi espacio, tengo que tener, es el yo, ¿cómo les puedo decir? Porque después toda cansada, como se dice, no voy a rendir ni en la novela y luego no voy a rendir ni en mis fechas, ¿sí me entienden? Cosas así, es lo que no quiero que me vaya a pasar, porque si no voy a ir a un lugar ahí, toda cansada, toda estresada, entonces todo eso es lo que les digo. Y pues déjame saber tú qué opinas acerca de esta decisión de Wendy, al final de cuentas es su decisión, ella decide qué hacer. Yo digo que pues si no se siente cómoda actuando, aprendiéndose libretos y todas estas cosas, que pues sí, sí toma mucho, sí toma mucha habilidad, que a lo mejor ella no se siente cómoda y más bien prefiere improvisar en sus shows. Pero déjame saber tú qué opinas acerca de todo esto, ¿crees que pues es también merecido de parte de Juan Osorio, que pues él luego luego vio la fama de Wendy y quiso pues aprovechar? Porque al final de cuentas es lo que hizo, no le ofreció los papeles y las novelas porque vio talento en Wendy, simplemente vio que tenía popularidad y vio la oportunidad de pues de que él pudiera tener rating a sus novelas, ya que las novelas en pleno en 2023 creo que en términos de audiencias efectivamente no es lo que eran hace un tiempo. Entonces puede que también sea por ahí. Pero bueno, déjame saber tu opinión en los comentarios. Y luego, ayer hablamos acerca de Peso Pluma y lo que estaba pasando con el cartel Jalisco Nueva Generación, ya que pues les dieron una amenaza en torno a su concierto el 14 de octubre en Tijuana. Y ayer comentamos que efectivamente ese concierto específico ya no estaba pues en venta o siendo promocionado en la página oficial para comprar boletos de Peso Pluma. Y pues hoy tenemos la noticia que pues no nomás es eso, aparentemente están cancelando más fechas. Específicamente cancelaron las fechas de Tijuana, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco. Entonces ya no hay de esas. Y la promotora pues obviamente después de hacer este anuncio de estos conciertos cancelados, dice que pues si compraste tu boleto obviamente va a ser reembolsado. Entonces con todas estas fechas canceladas nomás quedan tres fechas confirmadas del cantante Peso Pluma que son la de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y pues se siente un poquito raro porque Peso Pluma al menos en este año ha tenido un gran alcance de su música, de su popularidad, ya que pues hasta en Estados Unidos fue a cantar en algunos shows. Entonces el hecho de que pues aparentemente ciertas personas vinculadas con cosas malas no lo quieran, pues aparentemente sí afecta y limita su capacidad de pues hacer sus conciertos. Y pues qué mala onda, pero al final de cuentas siento cuando te metes a cantar ese tipo de corridos porque al final de cuentas su música, como yo lo tengo entendido, es acerca de estos tipos de personas del crimen organizado. Pues obviamente cuando te metes o le das afán a estas cosas, pues puede que te salga el tiro por la culata como le está pasando ahorita a Peso Pluma. Pero déjame saber tú qué opinas acerca de esto que está pasando con Peso Pluma, de las fechas canceladas. ¿Tú eres una de las personas afectadas acerca de estas cancelaciones? ¿Cómo te sientes? Déjame saber todas tus opiniones en los comentarios. Pero bueno, eso fue todo el show de hoy. No se olviden darle like y suscribirse para más noticias irrelevantes. Hasta la próxima. Bye!